El ministro de relaciones exteriores de Turquía, Mevlut Kavuzoglu, ha pedido a Estados Unidos que entregue más de 100 aviones de combate F-35, por reembolsar los 1.400 millones de dólares que Ankara invirtió en el programa de aviones de Washington. Según la agencia de noticias RT, Rusia, en una entrevista televisiva el 28 de octubre, Kavuzoglu dijo que Turquía había aclarado su posición sobre la adquisición del sistema de defensa aérea ruso S-400, y reiteró que había sido injustamente excluido del programa. También pidió a Estados Unidos que entregue los aviones en virtud del contrato firmado por los dos países, o devuelva todo el dinero que Ankara ha invertido en este programa. Turquía nunca actúa sin una alternativa. Si es necesario, podemos recurrir a la cooperación con otros países. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía dijo e insinuó que Ankara compraría aviones de combate Su-35 o Su-57 de fabricación rusa, si Estados Unidos aún no podía resolver el acuerdo del F-35. Anteriormente, Turquía ordenó el avión de combate F-35 fabricado por Lockheed Martin. Pero posteriormente fue excluido del programa de adquisiciones de socios multinacionales en 2019 por comprar el sistema de defensa aérea ruso S-400. Ankara criticó la decisión, calificándola de injusta. A principios de este mes, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que Washington había ofrecido vender a Ankara un lote de 40 nuevos aviones de combate F-16, y casi 80 paquetes para actualizar la flota F-16 existente en el país. A cambio de una inversión en el programa F-35. A principios de esta semana, Erdogan dijo que confirmaría esa oferta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al margen de la cumbre climática 26 pesos colombianos en Glasgow. Esta semana, un grupo de 11 demócratas y republicanos también expresó grave preocupación con la administración del presidente Joe Biden por la venta de F-16 a Turquía, y declaró que la asociación evitará cualquier movimiento de este tipo. La carta de los senadores estadounidenses decía que no es posible comprometer la seguridad nacional vendiendo sus armas a un aliado de la OTAN sino comportándose como un enemigo. El presidente Erdogan anunció recientemente que comprará más sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia. Washington ha expresado repetidamente su preocupación por la capacidad de Moscú de utilizar el sistema S-400 para recopilar información clasificada sobre el avión de combate F-35. E insiste en que no son compatibles con los sistemas de armas de la OTAN. Sin embargo, Ankara también ha enfatizado repetidamente que el sistema S-400 se utilizará exclusivamente, y no se integrará en ninguna de las armas de esta alianza militar. Mientras tanto, el Pentágono dijo que los dos países continuarán manteniendo conversaciones para resolver el acuerdo del F-35. El teniente coronel Anton T. Semelrod, portavoz del Pentágono, dijo que se habían reunido altos funcionarios de defensa de ambos países para discutir la solución de disputas en el acuerdo del F-35 en Ankara el 28 de octubre. Según Semelrod, las discusiones fueron productivas, lo que demuestra el compromiso de Estados Unidos de abordar respetuosamente la participación de Turquía en su programa F-35. F-35